¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sniper Elite 4. Bueno, vamos a intentar localizar la base de los rebeldes, la base de los partisanos, ahora que hemos eliminado al oficial. Y luego volveremos sobre nuestros pasos para intentar eliminar al resto de los nazis que tenemos aquí en el pueblo. Por arriba ya sabemos que no está la base, vamos a intentar buscarla en esta zona. Vale, ahí estaríamos nuevamente entrando en la zona de... Vale, ahí nos aparece. Objetivo 30 metros. Vale. Ya sabemos que estaba en esta dirección, ya que cuando estábamos arriba en la vivienda lo teníamos apenas a 10-11 metros, con lo cual más o menos sabemos en la dirección en la que se encuentra. No. Por aquí, sí, sí, por aquí vamos bien. Vale, aquí nos estamos volviendo a alejar, con lo cual tiene que estar... Tiene que estar en esta zona. Vale, ahí tenemos el icono que nos indica el camino. Vale, 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 vale. Aquí. Tiene que ser esto. Esta es la base, sin duda. Pero ¿dónde está Sofía? Vale. ¡Buah! Esta escopeta es tremenda. Esto... Vamos a cambiarla. Vamos a revisar bien la base de los partisanos, a ver si encontramos algún tipo de documentación, con algo que nos sirva. Cargas de morral. Creo que me serán muy útiles. Vale. Pues hemos encontrado munición. Bueno, teníamos ahí un coleccionable. Le he dado intro, pero no lo he hecho a tiempo. TNT. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Botiquines... Bueno, nos vamos a dejar estar con el Rosemercat. Más o menos está a la par que el Carcano este. Es cierto que el Carcano tiene un poquito más de velocidad y de estabilidad, pero sin embargo, adolece un poquito de cadencia de tiro, con lo cual, queda compensado una cosa con la otra. Vale. Pues vamos a marcar un nuevo objetivo, ya que aquí no hay nada. No hay nada más. De hecho, ya hemos localizado todo lo que teníamos que localizar aquí. Vamos a ir al mapa. Y podríamos intentar eliminar al francotirador. Esperar de la radio. Localizar a Sofía ahí. Investigar el cementerio. Casi, casi que vamos a ir a por el francotirador. Es lo que nos queda más cerca. Seguramente nos resulte complicado. Pero el máximo teniendo en cuenta que no tenemos munición silenciada, solo tenemos munición normal. Vale, aquí arriba, por lo que veo, hay dos soldados. Tres. Tres soldados. Vale, pues es importante eliminarles. Ya que nos pueden dar algún que otro susto, si no lo hacemos. Bueno, decía yo que tres soldados... No, ahí hay cinco, por lo menos. Vale. Vale, allá al fondo hay uno, que ya lo vemos. Y lo vemos nosotros, pero no está... Vale, allí atrás tenemos otro. A ese sí que le podemos eliminar. Bueno, pues hemos fallado el tiro. Vale. Soldado abatido. Y así en principio, por lo que veo, hay cinco soldados... Hay cinco soldados buscándonos. Vale, ahí tenemos el rifle del francotirador. Vale, está justo detrás. Vale. Vale, vamos a marcar a esos dos. Vamos a ver... Un poquito más. Vale, están marcados. Vale. Soldado abatido. Soldado abatido. Vamos a ocultarnos. Vamos a ir. 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 Vale, ese Ese que está ahí abajo No, hombre, no, ahora no te podías mover Vamos a ver Vale Vale Vale, estamos muy expuestos con el francotirador Vamos a ver Vale, pues francotirador eliminado Y tenemos allí a lo lejos Vamos a ver Ahí Ahí tenemos otro soldado Levanta la cabeza, muchacho Bueno, pues tenemos uno menos ya Bueno, unos cuantos menos Vamos a ver si podemos marcar Sí, ahí Ahí viene un soldado Ahí, lo he desmarcado Ahí hay uno Vale, tenemos a varios ahí Ahí hay un soldado pequeña fiesta. Bueno, creía que iba a explotar, pero no. Ahora se ha incendiado. No era eso lo que yo pretendía, pero bueno. Yo lo que pretendía era que explosionase y eliminara a alguno de los soldados. Vale, a ese oficial se le ha reventado el camión justo cuando se acercaba. Vale, pues si no me equivoco ahí en esa zona, gracias a la explosión del camión no ha quedado nadie. Bueno, pues vamos a aguardar la partida. Bueno, pues vamos a ver si... Vamos allá. A ver si eliminamos algún nazi más. Vale, allá arriba creo que hay un soldado. Me pareció ver en la parte alta vamos a ver si me oriento con los prismáticos si allí no, no era un soldado sí, 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 era no 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 Vale. Este soldado tiene algo que nos puede servir, vamos a registrarle, código de la caja, ya lo habíamos recogido antes creo, pero bueno. Vale, vamos hacia aquí, hacia la radio, con lo cual no vamos precisamente por el mejor camino. Gracias. 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 Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito. Vale. Bueno, nos podemos ocultar ahí en el follaje este que hay aquí. Vamos a ver, he visto un soldado por ahí. No nos está viendo, por suerte, todo hay que decirlo. Lo tenemos demasiado cerca. Por allí se mueve otro que también tenemos señalizado. Y al fondo hay uno más detrás del vehículo y un poco más allá hay otros dos. Vamos, vamos a escondernos. Venga, vamos a escapar. Vamos a escapar. Vamos a escapar. Porque la acabamos de liar. Vamos, vamos a escapar. 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 Vamos a escapar. Vamos a escapar. Ahí hay otro Ven, acércate Vamos a dar una vuelta por el pueblo Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir y volver Por otra zona Ya que ahí nos tienen localizado ¡Hombre! Pues esto no lo teníamos Querido Hildebrand Espero que todo te vaya bien Quería informarte de que ya no trabajo En la fábrica de armamento Frieda, yo y un puñado de gente más Decidimos que ya estaba bien A los jefes les dio igual, claro Les será muy fácil sustituirnos Cuídate, mi amor Pía Vale Vale, pues hemos venido a parar bastante abajo Pero bueno, a mí personalmente no me preocupa demasiado Tener que dar esta vuelta Porque ahora volvemos Porque ahora volvemos Ya está todo despejado Mientras hemos ido Y además hemos tenido la suerte De encontrar ese documento Ya está todo despejado Y como decía Y podemos Pues Registrar los cadáveres Que nos hemos dejado Por aquí Vamos a ver Aquí no hay nada más Vamos a ver si este tiene algo Bueno Bueno, pues munición de metralleta Básicamente es lo que tienen Aquí no hemos dejado otro cadáver Está ahí tirado Vamos a registrarle Eso es todo Bueno, pues vamos a Por ahí hay Dos Cuatro Hay cuatro soldados Cuando menos En las proximidades Vamos a ver Tenemos a uno marcado Vamos a ver Si podemos marcar Otro más Y si no Pues a ese Está bastante fácil Vale, pues Ese está fácil Vamos a por él No te muevas ahora Hombre Vale Bueno, pues vamos a movernos Nosotros también A ver si tenemos mejor visión Desde aquí Y podemos marcar A algún otro Vale Vale Pues no veo ninguno Vamos Vamos Parece que viene para afuera Me está Me está echando un trago Me está echando un trago Y vamos a ver el mapa Porque yo creo que Estamos bastante Bastante cerca Sí Ahí se viene para afuera Vale Pues vamos a intentar Eliminarle Y así Lo que vamos a conseguir Es que los otros Salgan A descubierto A zona descubierta Y les podamos Y les podamos marcar También Vale A uno ya lo he visto Está al lado de la casa Vale Vamos a ver Vale Vale No veo a nadie Bien Bueno, esta puede ser una buena posición para marcar enemigos. No, ahí, desde esa ventana me da la impresión, no, tampoco. Vale, pues no. No, como eso no lo veo, vamos a sacar los prismáticos, ponernos de pie. Vale, pues desde aquí no hay manera de localizarles. Vamos a ver, vamos a bajar. Bueno, pues vamos a guardar. Aprovechando que estamos aquí ocultos, vamos a guardar. Bueno, continuamos. Tenemos una cadena aquí por la que vamos a poder trepar, si no me equivoco. Aunque solo sea para poder marcarlos. Avanza un poquito y ahora cuerpo a tierra. Bien. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de marcar a alguien. Vale, pues no. Aquí hay una escalera, vamos a bajar por ella. Un botiquín, si no me equivoco. Munición de fusil. Estamos completamente rodeados, eh. Vamos a ver. Un botiquín, si no me equivoco. 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 vale, ahí hay otro nazi bueno nos han localizado, nos han localizado, vamos, escapemos vale, nos han localizado los he puesto en alerta, pero vamos, ha sido muy poquito tiempo vamos a intentar atacarles desde el otro lado vale es que la torre del de este hombre vamos a ver el operario de radio, la torre del operario de radio está completamente rodeada de soldados y nos va a resultar un tanto complicado abatirles, eh vamos a ver es que no sé, no sé ni por dónde empezar vale ¿quién era el que nos estaba viendo? ¿ese es el que nos observa? no no tiene visión desde las torres tampoco, si no, no seguirían observando alguno de ellos seguramente está patrullando en esta zona de aquí abajo aunque parece que no aunque parece que no no hay y sinP o cualquier cosa que se encuentras a la visión como si solo se 他 no ha cogando el lugar Vale pues, me han soldado menos Uno, dos, tres, cuatro, siete, cuento yo ahora mismo Vamos a ver Por ahí no hay nadie Están todos bastante lejos Vamos a ver en el mapa, mejor dicho, para orientarnos Esos tres quedan bastante separados Con lo cual no debería haber demasiado problema Porque realmente donde nosotros nos vamos a dirigir es a la señal esa Pero bueno, nunca está de más Nos pueden venir por la retaguardia y darnos un susto Si los podemos señalar mejor que mejor Porque ahora mismo no los tenemos marcados Aunque no los eliminemos por lo menos tenerlos marcados Vamos, vamos, para abajo, para abajo, para abajo que nos ven Vamos, vamos, vamos Bueno, hasta aquí parece que no van a llegar Al menos si no le damos motivos Dos Vale, hemos marcado a uno Otro se nos ha quedado a medio marcar Y el otro se nos ha ido sin que le marcásemos Vale, tenemos a dos Vale, tenemos a dos Vale, tenemos a dos Continua a buscar vale vale de nuevo para detrás del muro porque estos tres si que van a venir ahora y aquí es buen lugar porque en un momento dado podemos subir o podríamos irnos por ahí vamos a ver vale es a 47 a 60 un poquito más lejos y este un poquito más cerca venga venga vamos 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 vale bueno uno menos queda otro y este donde va vamos quieto 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 que no nos tiene localizados vale ahora si que nos ha localizado venga vamos por abajo que no nos venga Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale. Nos ha costado dominar este arma, ¿eh? Vale. Vamos a ver si registramos a estos dos que dejamos aquí tirados. Vamos a ver. A este le podemos registrar. La escopeta de combate es la que tenemos. Bien. Vamos a registrar. Creo que ya lo he cogido todo. Sí, pero quedaba otro soldado más. También en esta zona, que también le hemos abatido. Y que ahora mismo no sé exactamente en qué parte, en qué zona está. No, aquí no está. Vamos a ver. Aquí hay uno que es el que acabamos de... Bueno, pues no pasa nada. Tenemos cinco soldados más por delante para eliminar. Al menos cinco. Nos han visto. Vamos a registrar este cadáver. Aquí no hay nada más. Queda otro más ahí por registrar. Y un coleccionable y no me dio tiempo. Bueno, pues vamos a... Vamos a guardar. Vale. Vamos a registrar los cadáveres. Eso es todo. Y vamos a irnos. Y vamos a irnos. Vamos a irnos. Está complicado, ¿eh? 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 Intentar marcar a alguno de esos soldados e intentar abatirles, obviamente. Nos queda por registrar esa casa de ahí abajo. Vale, allá arriba hay un soldado. Vale, tenemos a uno. Bueno, pues... Vamos a ver... Ponte de pie... Ahí... Vale... Un soldado más abatido. No me gusta nada esa ventana... Del torreón. ¿Vale? Pues operador de radio eliminado. Cambio y corto, amigo mío. Cambio y corto. Y vamos a... Y vamos a ocultarnos y... Y por hoy creo que ha sido suficiente, ¿eh? Vale... 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 Incluso... Bueno, pues vamos a aprovechar que estamos aquí al lado de la casa que teníamos ganas de registrar. Vamos a ver si podemos entrar y registrarla. Ah, la famosa caja... Que teníamos el código. Vale... Fulsamos intro. Querida Elga, gracias por la bufanda. Seguro que me será muy útil para el invierno. ¿Qué tal está, Peter? Seguro que ha crecido mucho desde la última vez que lo vi. Asegúrate de ir marcando su altura en el marco de la puerta. Con cariño, Helmut. Vale... Pues si eso es todo lo que había en la... En la caja... Pues vaya... Que no nos ha servido de mucho. Vamos a recargar el arma. Munición. Vale... Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar Bacium por hoy. Y... Como siempre, daros las gracias por estar ahí del otro lado viendo los vídeos. Eh... Recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis al canal. Si es que no estáis suscritos a él todavía. Que dejéis vuestros comentarios. Eh... Y por supuesto. Como no. Recordaros también. Que mañana... Nos vemos de nuevo. Chao, chao. Ya no...? No. Duncan el video. Mi plupart... Opa. Ciide glow. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé... Hees. Lo sé. Lo sé. ¡Suscríbete!